Una furgoneta atropelló a unos 20 peatones junto a la estación del puente de Londres, en lo que la policía calificó como un grave incidente. Varios testigos dicen haber escuchado disparos y que vieron a tres personas armadas con cuchillos. La estación de tren de London Bridge fue cerrada y la policía pidió a los londinenses que eviten desplazarse hasta ese punto del sur de la ciudad. La zona acordonada abarca un amplio perímetro entre la estación y el puente de Londres. Además, la policía informó que se produjo un incidente en Borough Market, un mercado cercano al puente. Allí se habrían registrado apuñalamientos. Momentos después, la policía informó sobre otro incidente en Box Hall. En total, se habrían registrado al menos un muerto y unos 20 heridos. varios de gravedad. Todo esto ocurrió en la capital de Inglaterra. Esta es parte de la última información oficial respecto a la cantidad de heridos y a la persona fallecida.